Mi devocional hoy, jueves. La gratitud como fuente de paz. ¿Cómo encontrar la calma en medio de la tormenta? La carta a los filipenses, capítulo 4, el verso 6, dice No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con Puglies Pinos Mi devocional hoy Te invito a reflexionar sobre esto. En nuestras vidas, todos enfrentamos tormentas, afanes, momentos de dificultad, Adversidad y desafíos que pueden hacer que nos sintamos abrumados y desesperanzados. Sin embargo, es en medio de estas tormentas que la gratitud puede ser nuestra ancla, ayudándonos a mantener la calma en nuestro corazón y a confiar en que Dios proveerá incluso cuando parezca que no hay solución. La gratitud es la llave maestra que abre todas las puertas, especialmente aquellas que nos permiten acceder a un mundo de bendiciones infinitas. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta, nos damos cuenta de que nuestras vidas están llenas de abundancia. Al reconocer y agradecer por cada pequeña bendición, abrimos las puertas a la paz, la alegría y la satisfacción en nuestras vidas. Cada día que vivimos es una oportunidad para agradecer por nuestras experiencias, por las personas que nos acompañan en nuestro camino y por las lecciones aprendidas. Al abrazar la gratitud, nos volvemos más resilientes frente a las dificultades y encontramos consuelo en el amor y el apoyo de otros. Tengamos el propósito de cultivar la gratitud en el corazón porque es un sentimiento que nos permite apreciar lo que tenemos. La Carta a los Filipenses nos enseña que no debemos preocuparnos por nada, sino que en todo, mediante la oración y la súplica, con acción de gracias, hagamos nuestras peticiones a Dios. Mantener un corazón agradecido en medio de las tormentas requiere práctica y conciencia, porque a la carne le gusta quejarse y lamentarse más que agradecer. La Carta a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba en prisión, probablemente en Roma alrededor del año 62 d.C. fue dirigida a la iglesia en Filipos, fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero. Esta carta es un recordatorio de que, en lugar de preocuparnos y angustiarnos por las cosas, mejor llevemos nuestras preocupaciones y peticiones a Dios en oración. La gratitud es una actitud poderosa que tiene un impacto profundo en nuestras vidas, especialmente cuando enfrentamos dificultades y complicaciones, porque es como un antídoto perfecto contra la angustia y el temor. Ser agradecidos en días difíciles es esencial porque cambiamos nuestra perspectiva sobre nuestras circunstancias. La gratitud nos permite ver las bendiciones y las oportunidades presentes en medio de las dificultades y nos ayuda a mantener una actitud más esperanzadora. Es excelente porque reduce el estrés y la ansiedad, porque llevamos nuestra atención lejos de nuestros problemas y nos enfocamos hacia las cosas buenas que tenemos. Nos lleva a experimentar una mayor sensación de bienestar y paz, incluso en medio de las pruebas. La gratitud en días difíciles nos ayuda a desarrollar fortaleza. Nos adaptamos y enfrentamos las adversidades con valentía y perseverancia. Al enfocarnos en lo que estamos agradecidos, nos volvemos más capaces de manejar los desafíos y recuperarnos de los contratiempos. La gratitud fortalece nuestras relaciones y conexiones con los demás, porque apreciamos y agradecemos a las personas que nos apoyan en tiempos difíciles. Al agradecer a Dios por sus bendiciones, incluso en medio de las dificultades, desarrollamos una mayor confianza en su amor y providencia. Esto nos ayuda a mantener la fe y a seguir adelante a pesar de los desafíos. Ahora, los invito a agradecer a Dios por todo lo que tenemos y a reconocer sus bendiciones en nuestras vidas. Él nos ayuda a cultivar un corazón agradecido en medio de las tormentas de la vida para tener paz y fortaleza para superar las adversidades. Queremos ver más allá de nuestras circunstancias y recordar que con la ayuda de Dios enfrentaremos cualquier desafío y saldremos victoriosos. Oremos. Padre de amor, te damos gracias por tu amor incondicional y por todas las bendiciones otorgadas. Aunque estamos pasando por diversas tormentas, reconocemos tu bondad y tu abundante bendición. La gratitud llena nuestros corazones con paz y fortaleza, a pesar de las dificultades que enfrentamos. Ayúdanos, Señor, a mantener siempre una actitud agradecida, incluso cuando nuestras circunstancias parezcan desafiantes. Queremos que nuestra gratitud hacia ti vaya más allá de nuestras situaciones, reconociendo siempre tu soberanía. Señor, pedimos tu ayuda y sabiduría para superar las adversidades. Por favor, danos la fuerza y la resiliencia para enfrentar los desafíos con coraje y esperanza y ayúdanos a confiar en tu plan y propósito para nuestras vidas. Enséñanos a depender de ti en todo momento y apoyarnos en tu amor y compasión. Que nuestra fe en ti crezca más fuerte cada día y que podamos salir victoriosos de las pruebas y tribulaciones que enfrentamos. Gracias, Señor, porque estás a nuestro lado hasta el fin de los tiempos. Por eso nos enfocamos en tu grandeza. No hay nada que temer. Tu presencia lo dice todo. Aunque la situación sea álgida, confiamos en que estarás obrando en nuestra vida y lo harás aunque no nos demos cuenta. Queremos ser agradecidos para disfrutar de tu favor. No te agradecemos por interés para que nos des más. Te agradecemos porque reconocemos tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciado hermano, la fuente de todas nuestras bendiciones y de todo lo bueno que experimentamos en nuestras vidas es Dios. Esta conciencia nos ayuda a mantener una perspectiva adecuada y a recordar que no somos autosuficientes, sino que dependemos de Dios para nuestras necesidades y felicidad. La gratitud nos ayuda a mantenernos humildes, ya que nos damos cuenta de que no somos merecedores de su amor y bondad. La humildad es una virtud clave en la vida espiritual y nos permite estar más abiertos a la guía y la dirección de Dios. Cultivemos esto en nuestra vida, ya que tanto nos bendice. Dios es suficiente para salir de la adversidad y Él vendrá pronto en nuestra ayuda si tenemos un corazón agradecido. Apreciados oyentes, hemos llegado al final del mensaje. Esperamos que les ayude a fortalecer su relación con Dios para que se mantengan cerca de Él. Den testimonio de su fe y su providencia. Con seguridad tienen muchas cosas que contarles a otros. Esa es una forma de adoración y alabanza a Dios y sirve de inspiración y ejemplo a otros para cuando pasen momentos críticos también. Los invitamos a que se suscriban a nuestros canales de oración. Nuestro deseo es llevar el mensaje a más vidas para que también sean edificadas. Por favor, compartan el mensaje y permitan que Dios los use como instrumento de bendición para otros. Bendiciones. Recuerda que puedes adquirir todos nuestros libros a través de nuestra biblioteca virtual en Amazon.com. Solo debes ingresar a Amazon.com y escribir mi nombre en la barra de búsqueda, Julio Ernesto Espinosa. Allí podrás encontrar una valiosa colección de libros que te acompañarán en tus momentos de intimidad con nuestro amado Dios. Una vez hayas ingresado a nuestra biblioteca virtual en Amazon.com, sigue estos 7 pasos para hacer tu pedido. Primero, selecciona los libros que desees ordenar. Segundo, selecciona la cantidad de ejemplares que quieres pedir. Tercero, da clic en agregar al carrito. Cuarto, da clic en proceder al pago. Si aún no tienes una cuenta en Amazon, da clic en crear una cuenta y llena los espacios con la información solicitada para crearla. Sexto, selecciona el método de pago de tu preferencia y da clic en usar este método de pago. Séptimo, da clic en finalizar pedido y listo. Un libro que cambiará tu vida estará camino a tu casa. Dale la bienvenida a esta maravillosa colección de escritos que se convertirán en tus mejores amigos en el camino hacia una mejor relación con Dios. Bendiciones.